Vamos entonces al segundo debate de la Ley de Reconocimiento Público del Estado en las áreas cultural, científica y deportiva. En el primer debate recibimos muchos aportes, también durante los días entre el primer y segundo debate a la Comisión hemos recibido también invitados e invitadas que han realizado comentarios que sin duda han enriquecido este proyecto de ley. Entre los objetivos del proyecto se encuentran en el de constituir al reconocimiento público del Estado en un mecanismo que contribuye al desarrollo, a la promoción del arte, la cultura, el deporte y la investigación. Creo que ese es uno de los elementos centrales y por eso posteriormente en el desarrollo del texto normativo se va señalando la importancia del reconocimiento moral, del reconocimiento social a aquellas personas destacadas frente a lo que será el reconocimiento económico. También se pretende establecer un procedimiento técnico planificado que homologue ciertos elementos para poder hacer este reconocimiento a distintos ciudadanos que por sus méritos destaquen en estas tres áreas. Se privilegia, ya lo mencioné, los reconocimientos de índole social frente a los económicos y un elemento también importante de esta ley es que racionaliza y estandariza procesos que ya han venido ocurriendo con la ley del deporte, con el premio en espejo, con otro tipo de reconocimientos que se han venido dando en diferentes espacios y también valga señalarlo de diferente manera. Aquí racionalizamos presupuestos, racionalizamos procedimientos para este tipo de reconocimientos. Un tema que surgió como debate en el momento anterior, en la primera reunión que tuvimos acá en el pleno tratando esta ley, es respecto al presupuesto. Y aquí señalamos claramente en el informe, lo hemos enriquecido, la observancia y el apego a las normas constitucionales y legales sobre la iniciativa legislativa, que tiene por supuesto esta restricción de incrementar, de aumentar el gasto público, como dice el artículo 75 de la Constitución. Esta ley por sí misma no genera incremento al gasto público, no dispone, y esto hay que verlo con mucha claridad, no dispone de la entrega inmediata de recursos a tal cantidad de ciudadanos o ciudadanas destacados o en tal periodo o con tal frecuencia. Además señala que la entrega de pensiones es excepcional y obedece a dos elementos, al análisis socioeconómico de quien recibe el reconocimiento y a la disponibilidad presupuestaria del sistema. Este fue un elemento que lo mejoramos en el texto precisamente para tener en consideración la posible o eliminar las preocupaciones sobre la incidencia presupuestaria. Vale señalar también, queridos compañeros y compañeras asambleístas, que la legislación ecuatoriana ya existe en normas para la entrega de pensiones, normas por supuesto atadas a su respectivo presupuesto. Existe el decreto legislativo 83, el decreto legislativo número 4 y la ley del deporte, educación física y recreación, en las cuales ya está generado ese gasto público. Finalmente, las obligaciones relacionadas a las pensiones vitalicias se encuentran debidamente contempladas en el presupuesto del sector público, el número de partidas del 580-204 y en él tenemos de ahí, hemos recolectado algunos datos que los presentaremos posteriormente, sobre cuáles son las designaciones presupuestarias que existen al momento. De esta manera, en la siguiente lámina podemos ver con claridad que en el 2009 existían 2.9 millones aproximadamente, en el 2011 3.7, en el 2013 4.7 aproximadamente, para el 2014 3 millones de dólares aproximadamente para cumplir pensiones vitalicias de deportistas. Es decir, tenemos ya una asignación presupuestaria, un presupuesto que está destinándose a este tipo de elementos. Y este proyecto entra a racionalizarlos, ordenarlos y a homologar ciertos criterios para la entrega de los reconocimientos. El cambio que ha sufrido entre el primero y segundo debate, ustedes lo pueden observar en la pantalla y también en el informe que ya fue leído. Anteriormente contábamos con siete artículos, hoy tenemos diez artículos y de alguna manera se mejora la lógica, también el sentido y la estructura de este proyecto de ley. Un tema que sí quiero resaltar es el cambio en la denominación. Se generó aquí un debate, también en la comisión, un debate muy sostenido respecto a quién es deportista, quién es investigador, quién es artista. No queremos entrar en definiciones profesionales, en definiciones de perfiles, sino más bien queremos entrar en el aporte que hacen los seres humanos, ciudadanos, ecuatorianos o extranjeros residentes por 10 años, a los campos cultural, científico y deportivo. Y es así como ha cambiado el título del proyecto. El cambio que hemos incorporado al articulado lo podemos también observar con este comparativo que lo presentamos en la pantalla. En el artículo uno se plantea como objeto el reconocimiento público en las áreas culturales, científico y deportiva y también como objetivo instituir el Sistema Nacional de Reconocimientos con Decoraciones y Premiaciones. En el artículo dos se recoge la disposición general anteriormente tercera, en el que se estaba estableciendo el Sistema Nacional de Reconocimientos. En el artículo dos también se elimina la anterior mención que se hacía a los gobiernos autónomos descentralizados, de tal manera que los gobiernos autónomos no están atados a lo que dispone esta ley. En el artículo tres, en el componente de los reconocimientos, se señala que el componente, la pensión es excepcional y se establece que se entregará siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria en las entidades que son parte del sistema, lo cual ya numéricamente lo acabamos de revisar. Se añadió un artículo que es la suspensión del componente económico, una preocupación que fue debatida en el Pleno y también en la Comisión, en la medida en que quien recibe, quien adquiere un compromiso de seguir incentivando en el área en el que ha sido elegido, cultura, deporte o investigación o ciencia y tecnología. Por tanto, este es uno de los requisitos, también el de cumplir o no el haber sido determinado, estar en el comitimiento de un delito o el de mantener la sentencia ejecutoriada, incumplir el compromiso y también el que su condición económica ya no haga necesario este estipendio económico en el caso de que lo haya estado recibiendo. Para la postulación, se mantiene que los requisitos serán parte de materia de regulación por parte del comité, se deja entonces una responsabilidad de este comité para establecer algunos criterios que se homologuen entre los tres diferentes áreas en la medida de lo posible, porque tampoco todas son similares, para poder establecer al menos en ese sector condiciones generales para todos los participantes. El artículo 6, los criterios para el otorgamiento del reconocimiento, se mejora la redacción para evitar confusiones que fue señalado aquí en el pleno entre requisitos y criterios y el criterio de prohibidad se eliminó lo concerniente a haber sido sentenciado por delitos como peculado cohecho y eso más bien se lo estableció como una de las causas para la suspensión. El 7, no registra cambios. En el comité se han realizado algunos cambios para que permanezca lo que se presentó en el texto inicial. Un asambleísta miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología designado por la presidenta de la Asamblea Nacional y en las funciones del comité, que es el artículo 9 ahora, pues no se contempla modificación en sus funciones. En el artículo 10, respecto al presupuesto, se mejora la redacción para aclarar que los recursos financieros contemplados en el presupuesto general del Estado para sufragar con decoraciones, premiaciones y pensiones son los asignados para el cumplimiento de esta ley. Nuevamente una aclaración que en este caso redunda y más bien afirma el espíritu de esta ley de no aumentar el gasto público. En cuanto a las disposiciones generales, no se modifica la primera. La segunda fue incorporada... Ah, no, en la segunda se aclara que quienes al recibir su pensión vitalicia tenían el compromiso de desarrollar actividades de incentivo tendrán que mantener este compromiso. Esto es para los anteriores. Y la tercera fue eliminada y se fue incorporada al artículo número 2. En cuanto a la transitoria primera y a la transitoria segunda, se aumentan los plazos para poder dar un tiempo prudencial a este comité para su conformación y para la determinación de los procedimientos. Las derogatorias no sufren ningún cambio. De esta manera estamos dando entonces a ustedes a conocer nuestra propuesta que ha sido aprobada en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para establecer este mecanismo fundamentalmente que racionaliza lo que ya tenemos y que además creo que hay que verlo en un contexto diferente, en un país diferente. Esta ley, y lo acabamos de discutir con los compañeros del bloque de país, esta ley no es una ley para el fomento de la cultura, para el fomento del deporte, para el fomento de la investigación. Es una ley para reconocer a quienes en estos tres campos se han destacado. Tenemos ahora, como decía, condiciones históricas diferentes. Tenemos políticas sostenidas de fomento a la investigación, tenemos políticas sostenidas de fomento a la cultura y políticas sostenidas de fomento al deporte. Por tanto, en ese nuevo contexto de regulación, de fomento, de política pública, viene ahora esta propuesta de ley para reformar, regular, recoger y racionalizar lo que actualmente ha venido entregándose y cómo actualmente ha venido funcionando este tipo de reconocimientos. Pedimos entonces, pues, señora presidenta, por su intermedio, ponerlo en debate en este segundo momento, acá en el Pleno de la Asamblea Nacional, para poder encontrar los diferentes comentarios, sugerencias que puedan existir y que enriquezcan a este proyecto de ley presentado en el sentido tal cual ha sido señalado. Muchas gracias.